RICO FERRY AMAZÓNICO Nuestro rico ferry amazónico me encanta No sabía hice... Familia hermana... No sé... ¡Familia al ataque! ¡Ataque! ¡Al ataque, al ataque! Que no falles muchachos Así, así, así Sabor a selva Para toda la basonía Y lo que me dice mi amigo Adran Es que estoy en una zona volcánica Así que es agua volcánica Maravilloso ¡Bienvenidos a la selva chicos! ¡Vamos! Paquito Paquito, Paco, pa' comer Pa' adentro En serio Uy, ya me pija Dale, dale ¡Qué mal! Enamorado me voy del Sauce, la Laguna Azul y de su gente Ahora este forastero tiene que divertir Evidentemente Voy donde pelacho Y tu forastero Cuídate mucho ¡Chao! ¡Adiós! ¡Suscríbete! WeWork ¡Suscríbete al canal!